Gracias al trabajo comprometido de todos sus miembros realizado durante los últimos cuatro años, el COMEXI se ha consolidado como el principal foro para el estudio y la reflexión sobre las relaciones internacionales y los asuntos globales en nuestro país. Además, se ha impulsado su reputación como generador de ideas y propuestas sobre los temas internacionales de mayor importancia para México. Durante toda la gestión 2021-2024, se impulsó la consulta y la participación al interior de la Junta Directiva, así como con las y los asociados del COMEXI. Guiados por ejercicios de planeación estratégica y de liberación continua, se consolidó un centro de pensamiento estratégico en forma de red de trabajo y conocimiento siempre abierta, con la participación de expertos más allá de los asociados. El proceso de innovación del COMEXI se implantó bajo los principios de flexibilidad, adaptabilidad, respeto a la pluralidad y fomento a la participación de las mujeres. Como resultado, se logró definir el propósito del COMEXI, que es contribuir a la comprensión de los asuntos internacionales y globales e influir en la opinión pública y en los actores que participan en política exterior para beneficio de la sociedad. Ejes estratégicos. Para alcanzar este propósito, durante este periodo se trabajó en los siguientes seis ejes estratégicos. 1. Fortalecimiento del Consejo como centro de pensamiento y acción estratégicos. 2. Participación en redes, alianzas y vinculación. 3. Comunicación y difusión. 4. Programa de jóvenes COMEXI, PJ COMEXI, consolidado y fortalecido. 5. Organización interna incluyente, representativa, más eficiente y eficaz. 6. Recursos suficientes para una administración eficiente, transparente y sujeta a la rendición de cuentas. Siendo los tres pilares del quehacer del COMEXI, estudio y reflexión, vinculación y comunicación y difusión. Pilar 1. Estudio y reflexión. La transformación del COMEXI permitió la creación de una red de 23 unidades de estudio y reflexión divididos en tres núcleos de conocimiento. Sobre asuntos regionales, globales e interregionales, sistemas internacionales y relaciones exteriores. El propósito es que el COMEXI cuente con órganos permanentes para la discusión de los temas de relevancia para el país y el mundo e integrar una estructura para identificar asuntos que requieren de grupos de estudio con duración acotada. El COMEXI realizó un total de 256 eventos entre paneles y presentaciones de libros, seminarios presenciales, virtuales e híbridos a los que asistieron casi 5.000 personas, entre asociados, académicos, estudiantes y miembros de la sociedad civil. En lo que se refiere a los núcleos de conocimiento, se realizaron más de 60 eventos por parte de las unidades de estudio y reflexión, cuyos paneles se conformaron de un 49% de mujeres y un 51% de hombres. Entre los eventos del COMEXI destacan el encuentro Chatham House en América Latina, la conversación con ex cancilleres y 29 conversatorios con la Universidad de California en San Diego, UCSD. Además, entre 2021 y 2024, COMEXI generó 19 publicaciones entre reportes, documentos de análisis, propuestas y policy papers de análisis y sobre el acontecer internacional. Para fortalecer la vinculación, COMEXI tuvo interacción con los titulares y áreas de la Cancillería, con el interés de ofrecer opiniones y propuestas de política exterior. En estos cuatro años, se impulsó una intensa interacción con 41 embajadas de países acreditados en nuestro país. Asimismo, se firmaron 16 convenios y memorandos de entendimiento con otros centros de pensamiento e instituciones de educación superior nacionales e internacionales. Gracias al diálogo con pares de otros países, COMEXI fue invitado a participar en el Foro Diplomático de Antalya, Foro de Doha, Plataforma de Crimea, Foro de Ciencia y Tecnología para la Sociedad y el T20. De igual manera, se realizaron 41 eventos en colaboración con otros think tanks, entre ellos Atlantic Council, Indian Council of World Affairs, The International Institute for Strategic Studies, Policy Center for the New South, Real Instituto Elcano, Wilson Center, entre otros. Pilar 3. Comunicación y difusión. La difusión de las actividades del COMEXI ha permitido que se reconozca su calidad e impactar en la toma de decisiones de diversos sectores. Para lograrlo, se creó un comité de comunicación que diseñó un programa consistente con el proceso de transformación y fortalecimiento del COMEXI en un centro de pensamiento estratégico con producción de conocimiento propio. El programa de comunicación y difusión se centró en sus asociados, así como en comunicar la importancia de las relaciones internacionales, facilitar la comprensión de los temas y de sus posibles implicaciones. En estos cuatro años, se desarrollaron productos insignia, entre ellos, los expedientes COMEXI, boletines informativos que tienen el objetivo de invitar a la reflexión sobre el acontecer mundial. Coyuntura COMEXI. 93 entrevistas publicadas en el canal de YouTube y el sitio web del Consejo, con más de 65.000 vistas. COMEXI en medios de comunicación. En estos cuatro años, COMEXI obtuvo 775 publicaciones en estos espacios. Talleres para periodistas. Con el objetivo de formar comunicadores mejor informados, se organizaron cinco talleres para acercar herramientas a las y los periodistas de la fuente. La presencia de COMEXI en redes sociales se incrementó en estos cuatro años, abriendo la conversación sobre los sucesos y eventos más relevantes. Las y los asociados participaron en diversos medios de comunicación, contribuyendo así al posicionamiento de temas de interés sobre el acontecer global, lo que se tradujo en más de 5.000 publicaciones que amplificaron la voz de nuestra membresía. El programa de jóvenes COMEXI se fortaleció, incorporando a personas talentosas y entusiastas, posicionando nuevas voces y perspectivas en medios de comunicación y realizando eventos de interés. En estos cuatro años, el programa de jóvenes COMEXI organizó 23 eventos con destacados especialistas. Además, las y los integrantes del programa tuvieron más de 190 participaciones en medios. Y como parte del esfuerzo de la mesa directiva de institucionalizar un evento anual para la membresía del programa Jóvenes COMEXI, se llevó a cabo el primer PJ SONET, donde los temas ejes de la discusión fueron criptomonedas, armas autónomas, transición energética y metaverso. Durante los últimos cuatro años, el COMEXI fortaleció su membresía, que representa nuestro mayor capital, al contar con casi 500 asociados expertos en diversos ámbitos de las relaciones internacionales. Con la finalidad de vigorizar al Consejo, a partir de 2023, se aprobaron las candidaturas del programa de asociados alumnos, otorgando membresía gratuita a estudiantes de posgrado y de semestres avanzados de licenciatura para contribuir a su formación, así como captar talento que enriquezca el Consejo en los años por venir. Además, se incorporaron nuevos asociados corporativos como parte de una estrategia continua de consecución de recursos, donativos y apoyo a proyectos. El COMEXI aspira a ser el principal centro de pensamiento estratégico en asuntos internacionales de América Latina y el referente para las autoridades federales y locales, el sector privado, los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil, al contribuir al conocimiento del mundo en México y de México en el mundo. A través de sus programas innovadores y la participación activa de su amplia y diversa membresía, el COMEXI busca que la sociedad mexicana valore la importancia de las relaciones internacionales como palanca del desarrollo del país. Ante el reto de la pandemia, el COMEXI se planteó ser más incluyente y diverso. Para lograrlo, se avanzó en la institucionalización del COMEXI, se modificaron sus estatutos, se reestructuraron sus actividades y, de acuerdo con las mejores prácticas de gobernanza institucional, se creó un consejo consultivo. Además, se fortaleció la estructura de comités, como los de comunicación, gobernanza, membresías, nominaciones, entre otros, para apoyar a la junta directiva. Asimismo, se creó la figura de fellows para los titulares de las coordinaciones de núcleos y unidades de estudio y reflexión. Estos cuatro años se han caracterizado por el esfuerzo conjunto, el trabajo coordinado y los éxitos compartidos. La vitalidad que ha inyectado al COMEXI la red de núcleos y unidades, en conjunto con productos informativos oportunos y atractivos, nos han permitido abordar crisis con análisis profundo y de vanguardia. Durante estos años, se ha dado seguimiento a temas de largo plazo, como son la transición energética y el fenómeno migratorio, y al mismo tiempo, se han abordado temas de coyuntura, como la guerra entre Rusia y Ucrania, las nuevas regionalizaciones en el plano global, y se han estudiado temas nuevos y emergentes, como son las implicaciones de la inteligencia artificial y el futuro de la educación. De esta forma, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales se consolida como el principal centro de pensamiento y Acción Estratégicos Nacional en la materia.